La Alameda es un poco lo que hemos sido toda la vida. Es un restaurante familiar, somos la tercera generación y este año además hacemos 75 años de que lo abrió mi abuela. Y bueno, yo siempre ha sido un reflejo sobre todo de nuestro entorno y somos un reflejo de lo que es el Vidasoa. Es un punto neurálgico a nivel gastronómico. Al final tiene toda la corriente francesa, toda la corriente del inicio de los Pirineos, abiertos al mar y rodeados de huertas. Un paraíso sobre todo para montar un restaurante y a nivel de producto sobre todo un punto neurálgico, como he dicho antes, para hacer una cocina muy atractiva y muy auténtica.